El Tribunal Supremo Electoral realizará el domingo 14 de febrero otra prueba de transmisión de datos con el fin de ejecutar el sistema, los programas y la logística que se llevará a cabo en las próximas elecciones del 28 de febrero. Sobre eso habla el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman. Para el simulacro de este domingo 14, estamos trabajando, preparándonos. Hubieron problemas logísticos, tal el caso que donde se pudo transmitir, pero se pudo transmitir porque estaban abiertas las escuelas, porque llegaron los equipos adecuados, no hubo ningún problema. El magistrado suplente, René Molina, sostiene que han trabajado para superar las dificultades que se presentaron en la prueba del pasado domingo 7 de febrero. Todos los errores que se cometieron el fin de semana pasado, pues el lunes se hizo una reunión general con todos los actores, ¿verdad? Y ya se están superando, prácticamente se han superado en un 98%, ¿verdad? Hacer énfasis, que te digo, en la prueba de transmisión, que serán, digamos, los servidores y todo ese tipo de equipo informático. El diputado de Cambio Democrático y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Juan José Martel, critica que se hagan pruebas de sistema a poco día de las elecciones. Estaríamos en una emergencia, sería una situación gravísima para la democracia en el país. Eso no puede suceder, nunca ha sucedido. Siempre en los simulacros han habido fallas, pero todas se corrigen a tiempo. Y además los simulacros se hacen con la suficiente anticipación para tener los tiempos necesarios para corregir errores. Ellos lo están haciendo todo a última hora. Para transparentar cada proceso en las elecciones, antes, durante y después, los magistrados están teniendo reuniones con observadores internacionales y nacionales. Personas que vienen a darse cuenta o a tener de primera mano de cómo va el proceso. El tribunal está abierto para que ellos puedan observar de primera mano, para que puedan preguntar. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!